Bueno, le quiero comentar que de nueva cuenta se han suscitado una serie de llamadas de extorsión. Por lo menos en las últimas horas se han reportado, se han documentado dos, dos de ellas. En un caso, un hombre cayó en el engaño y depositó 8 mil pesos a una cuenta bancaria. Una dama logró detectar el engaño en otro caso, en donde un sujeto le decía que tenía privada de su libertad a su hija. Esto es parte de la conversación que fue grabada. Mi colectivo es un desastre, pero no quiero pagar ninguna pendejada y avisar a la segunda y tercera persona. Ni muchísimo menos colgarme la llamada, ¿está bueno? Si tú respetas mi trabajo, yo le respeto la vida, ¿estamos? Bueno. Mira, yo ahora subo mi camioneta porque ella se percató que mi gente venía armada, ¿ok? Y se quiere echar a correr y me quise adelantar con la chingada de corrida. Ya sabes cómo se pueden alterar el nervioso a ella, ¿está bueno? Ajá. Yo lo único que quieres entregártela, ahí está. Bueno. Mira, aquí en el patrón me había pedido la cantidad de 50 mil pesos para salvarle la vida a ella, ¿ok? Para no hacerle algo, ¿ok? Quiero que me digas con sinceridad y sin que el miedo tenga que decir mentiras. ¿Con cuánto dinero cuentas en este momento? Un miserable que se escuche de rápido ahí contigo. ¿Cuánto dinero cargas? Rápido. No, pues ahorita no traigo, nomás traigo 300 pesos. ¿Cuánto dinero crees que me puedas acabar? Olvídate de los 50 mil pesos. No, pues no sé. Rápido. Un vecino con un amigo, unos 15, unos 20, ¿cuánto, mujer? Pues no sé. ¿Cuánto? No sé, no sé. ¿Cuánto dinero cargas ahí contigo? Pásame a mi hija. Mira, yo te la voy a comunicar. Primero dime cuánto dinero a la noche te da para mí. No, pásame a mi hija. Tico que quieres regresar, pero no...